Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez con un poquito Tortas Aventura ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es por el cactus? A ver Ya empezamos mal Toma No, no ¿Pero qué? ¿Se me crayó el juego? A ver ya No Me joda de G3 Es que no estoy acostumbrado a que venga de este lado Y regresamos luego de esta breve pausa Para seguir compartiendo con todos ustedes más información en esta mañana de Pampero TV El servicio nacional habla del manejo del juego Informó en su reporte diario que no se registraban pocos activos de incendios forestales en el país Y que los pocos, Río Negro y Chubut están controlados o contenidos Ah, o sea que si me choco con eso también pierdo Bueno, bueno A ver No, no ¿Por qué huí tan rápido? La li... Bueno, a ver ya Soy Hulk Efe in the chat Qué bonito ¿Por qué? ¿Por qué? En tanto que en Quequén el maíz trepó hasta los 20.248 pesos la tonelada El trigo se mantuvo en 17.431 pesos Y el pirasol ascendió a los 41.418 pesos la tonelada Los contratos o futuros de soja finalizaron la jornada ganando en el mercado de Chicago Las expectativas del mercado de Chicago Las expectativas del menor siembra en Estados Unidos Y en consecuencia de un panorama productivo más acusado Continuó fortaleciendo los precios Las demoras en la cosecha en Brasil Y la preocupación por los rindes recifrados en Argentina ¿Bastante? ¿Bastante? Encuentro de soja finalizaron la estimación de producción de seconda en Brasil Luego de la tendida de gel a limpiar el embrafo El maíz en monotales La tendría con una baja en dólares con 60 centavos Con el último atrivo La tendría con una leve caída en picado Vamos No me jodas Por tocar sin querer Vale No, pero, bueno Joder Es que no llego O sea, debe ser que yo lo hago mal yo O lo hago mal yo O lo hago así No, por un bug Porque ni había tocado Ya super serio Super serio Ah, es que no vi el cartuch Pensé que era un hamburgues Se eliminan en el dos Y se da prioridad En la que están corrida Después de la diada En la moradilla No Vale, dejé un camino malo A ver acá Vale Tengo que esquivar el coso y se está a saltar Como siempre Como siempre les agradecemos La compañía que nos han necesitado Veo como lo que Buen Ah, pero en realidad Te lleva todo al mismo camino O sea, no es culpa de O sea, no es culpa de Nuevos contagios La cifra más alta Desde el inicio de la pandemia El sector más castigado Es la comunidad educativa Al confirmarse la sexta muerte De un docente Desde que se hicieron las clases Hace un mes Varias organizaciones gremiales Reclaman suspender la presencialidad Y retomar la modalidad virtual Termino acá Chao La cifra más alta La cifra más alta Música